Día ayer a mi la cama, mi chica es pano y amenazo Que ya hay poco que atrever Siento como en otra plaza, en la descalza, solita en casa Será culpa de tu piel Será que me ha dicho mayor que lo nuevo ha tocado este botón Para que el pincel se va bien Y tal vez viva la mejor, no se guste más tranquila en mi interior Y a mi palilla te escriben, te guardes A veces gritas desde el cielo, queremos despertar mi calma Estoy siguiendo como un trueno para darme ese verán de agua tú Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras conmigo Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor se caña Ya no que ama味را, conmigo ya no es tan feliz No te llevas mí, te llevas mí, me llores Te llevas de la parte que sobre mí Si te marchas, viviré, tu la va, tenés, versículo y tan parche. Es un día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle. Es un día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle. Es un día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle. Es un día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle. Es un día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle. Es un día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle. Espero que no vuelva más, que se quiera tranquilo como está, que él ya tuvo bastante. Es un día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle. Que campanilla te cuide y te guarde.